Estas recomendaciones son para que, si así lo deseas, las pongas en práctica de manera consciente a fin de conectarte con tu verdadera esencia, que es la de un ser de luz. No reacciones. Te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te injurien, solamente fluye y no reacciones. Así cortarás el karma que envuelve dicha agresión y la energía del universo fluirá para tu mayor bien. Practica el desapego en todas sus formas, todo es temporal, momentáneo. No puedes controlar la desaparición, muerte o extinción de personas, seres ni objetos. Aceptar este hecho te quita un gran peso de encima. Viaja liviano de equipaje. No te impongas mochilas en la espalda ni cargues con demasiados lastres. Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje que se llama vida. Perdónalo todo y a todos. No te envenenes el corazón con odios ni rencores. Aprende a domar tus dragones. El que se daña eres siempre tú mismo y mientras tanto el mundo sigue girando y tú te enfermas. Enamórate de la vida. Ama todo lo que el universo contiene, desde una pequeña oruga hasta un imponente árbol. Sé un apasionado de tu día a día, de tus mañanas, de tus tardes, de tus noches. Ama la vida. Sé consciente de tus actos. Cada paso que des a cada momento, hazlo desde el ser, desde la conciencia, no desde el pensamiento que siempre está condicionado por el ego. Vuélvete presencia. Permanece en el aquí y ahora. Enfoca tu vida en el momento presente como si no tuvieras pasado, ni memoria, como si no tuvieras futuro. Recuerda que morirás. No lo recuerdes un día, ni una semana, ni durante una temporada. Recuerda siempre que morirás. Es inevitable. Tu cuerpo físico morirá. Así que no te aferres a nada. Acepta no saber qué pasará mañana. Vuélvete un nuevo ser cada día. Renuévate como la vida misma. Quítales el polvo a tus pensamientos viejos y recíclalos. Invéntate de nuevo en cada amanecer. ¿Quién te ha dicho que siempre seas el mismo? No eres tus pensamientos. Tú eres ese ser que reside en la intimidad de tu alma, donde eres infinitas posibilidades y versiones de ti mismo. No te limites escogiendo sólo una de esas opciones que eres. Sé todas las posibilidades. Permanece en un estado de conciencia sin elección. Que el amor sea tu lema, tu estandarte y tu guía. Que sea el punto de partida y el de llegada, pero que sea sobre todo el camino. Vuélvete amor, renunciando a las mentiras del ego y abrazando tu alma. Amígate con tu historia. Esa es la única forma de sanar tus traumas. Todo es lo que es. No seas terco tratando de modificar algo que ya es como es. Medita. Reza. Cuida tus espacios y tu entorno de soledad y de silencio. Vacíate de ti y llénate de la energía divina. Aún estás vivo. Todavía hay tiempo para disfrutar de este maravilloso mundo, encontrar tu camino y la razón por la que estás aquí. No te quejes, no te lamentes. Da gracias por estar encarnado y por estar vivo. No pienses. Detén esa mente que escudriña, analiza, revisa y lo juzga todo. Esos constantes y repetitivos pensamientos son más de lo mismo. ¿Acaso no te das cuenta? Desde allí, desde esa lucha interior de tu mente, nada cambiará. Tus pensamientos solo hacen ruido y te entretienen, pero no resolverán ni crearán nada. Usa tu cerebro para cosas puntuales como tu trabajo y aquellas actividades que requieran que pienses. El resto del tiempo solo sé. Elige siempre la salud en tus alimentos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras, en todo elige ser sano. Naciste sano, no elijas enfermarte. Confía en el Dios del universo. Ten fe. No trates de conocer a Dios. Conócete a ti mismo y Dios se revelará en ti. Emprende el mejor viaje que puedas realizar. Ese es el viaje de regreso a ti mismo. Ese viaje que es tu mejor aventura y que también es tu conquista y tu legado. Ayuda a los demás a encontrar su camino, porque no hay mejor regalo, no hay mejor amor. El servicio es alegría. Sé feliz en todas las circunstancias de tu vida. Tú no eres las circunstancias. No te identifiques con tu historia. Regresa a la fuente de la felicidad que es tu alma. Allí vive el Dios del universo en ti. Que tu vida sea un testimonio, un milagro, un canto de esperanza, un brillante granito de arena, una voz de amor. Allí vive el Dios del universo en ti. Allí vive el Dios del universo en ti. Allí vive el Dios del universo en ti. Y que tu vida sea un testimonio, un mulete, uno de las circunstancias de tu vida. Gracias.